La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Marino oficializó a Guillermo Gilardi como director del hospital Dr. Luis Urizar Este martes por la mañana el Intendente Ricardo Marino Junto al Secretario de Salud Dr. Luis Urizar Oficializó como director del hospital de la localidad de Ströder al Dr. Guillermo Gilardi Al respecto el Intendente expresó Le deseo el mayor de los éxitos a todos los profesionales, a los enfermeros, al director Enfermeras, choferes y a todos los que componen el equipo de salud Sin ustedes es imposible resolver el problema que tenemos en el partido de Patagones Por otra parte quien se dirigió a los presentes con mucha emoción Fue el flamante Secretario de Salud Dr. Luis Urizar Quien manifestó su alegría por estar nuevamente al servicio de la salud del partido de Patagones Seguramente más que un Secretario de Salud Van a tener un hermano mayor que les pueda aconsejar a ustedes Porque la experiencia, algo me enseñó de todo esto Así que no me tomen como una autoridad Tómenme como un compañero de trabajo Y acá voy a estar con ustedes Para finalizar, Marino se puso a disposición de los trabajadores Y destacó la modificación del organigrama municipal Reduciendo la nómina de funcionarios De 63 a 39 Y de esos 39 16 son empleados municipales A los que se le ha reconocido El mérito y el esfuerzo Limpieza de bocas de tormenta Y cordón cuneta en Carmen de Patagones La Dirección de Servicios Inició ayer lunes Tareas de limpieza en distintos puntos de la ciudad cabecera Según precisó el titular del área Mauro Núñez Se comenzó con la limpieza de bocas de tormenta Además señaló Realizamos trabajos desde estape de cuneta Sobre el acceso por calle Hipólito y Rigoyen Del mismo modo Comenzaron tareas de repaso De las lomas de burro En distintas arterias de la ciudad Comenzando por la calle Piedra Buena Entre 25 de Mayo y Buenos Aires Esto se realiza con camión Y máquina pala cargador Marino visitó la muestra itinerante Del Banco Provincia En el Museo de Manossi El Intendente Municipal Ricardo Marino Junto al Secretario de Gobierno Héctor Otero Y la Directora de Cultura Natalia Gorosito Visitó este martes El Museo de Manossi En el marco de la muestra Itinerante de los certámenes de pintura Fotografía y dibujo Del Gran Premio Banco Provincia Que permaneció en Carmen de Patagones Desde el 10 de noviembre El mandatario fue recibido Por el Director del Museo Leonardo Damm Junto al personal de la entidad En 2022 Como parte de las acciones Para celebrar su bicentenario El Banco Provincia Retomó los tradicionales Artámenes artísticos Y puso en marcha Los Premios Estímulo Para la Producción Artística Bonaerense En Literatura Pintura Y Fotografía Intendencia Ricardo Marino Mapuchito Noticias Crece día a día Es gracias a su aporte Suscribite a Mapuchito Noticias Dale click a la campanita ¿Verdad? ¿Verdad?